Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon eSignyLock Ya ha habido un pedazo de fail y no puedo hacer otra cosa que saltarme ese cacho, ¿vale? Básicamente por alguna razón se ha rayado el... El programa, el OBS, y no me detectaba el micro y no me he dado cuenta Y... nos hemos pasado a los generales estos, ¿vale? Y ido a curar a los Pokémon, ha sido muy fácil, tenían a Trico y a Gotita Y los he matado los dos con Faith ¡Qué fail! No me da tiempo, iba a pagar, pero he tenido que ir al centro Pokémon, volver He gastado ahí casi cinco minutos, más luego el combate, llevaba ocho o nueve minutos de vídeo Y hoy voy sin tiempo, de hecho ya voy a llegar tarde por culpa de esto La ley de Murphy, chavales, es que es literal, ¿eh? La ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal, tío Increíble Así que bueno, vámonos, vámonos corriendo He tenido que ir al centro Pokémon porque me los iba a pasar con los Pokémon que tenía Pero tengo a todos al máximo nivel que puedo tenerlos para el siguiente líder, o sea que vamos a apuraros con eso, ¿eh? El Pokémon, aquel Pokémon Flor El que me concedió, me concedió el don de la vida eterna Y se va aquí el hombre gigante Vale, vámonos Vámonos y vamos a intentar hacer Es que estamos en Luminalia, es que... Todavía no sé cuánto queda para el siguiente gimnasio Y es el nivel 37 máximo, tío, increíblemente mal eso Pequece Te he reconocido a lo lejos, he venido corriendo para hablar contigo ¿Sabes qué? Por fin han solucionado el apagón que afectaba a Ciudad Luminalia Y a la hora Parece ser que alguien les ha dado su merecido a los canallas que habían cortado el suministro de electricidad de la central de Kalos Me pregunto quién habrá tenido tanto coraje Vete a saber, fui yo, pero... Lo que está claro es que... Por ahí también hay otras personas tan fuertes como tú, Pequece A todo esto, escucha, escucha Van a encender la torre Qué bien, vamos, Pequece ¡Ah, no, claro! Ahora toca el gimnasio de Luminalia Vale, menos mal Se llama Torre Prisma Es verdad, ahora toca el gimnasio de Luminalia Toca el gimnasio de Luminalia ¡Bien! Entonces, más o menos, estamos ya Ahí hay uno del Team Flare Ni le voy a hablar Madre mía, qué fail Qué fail lo del audio, tío Qué fail lo del audio Voy sin tiempo hoy Voy sin nada de tiempo O sea, fatal 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 Solo estoy subiendo un vídeo diario Que es el bloque Y apenas tengo tiempo Y quiero subir dos Y es que no puedo, tío No puedo Has llegado en el momento ideal Parece que van a encender la torre Ahora mismito Anda, mira Se allí es Lem El líder del gimnasio de Ciudad Luminalia Se ve que es todo un cerebrito Y he inventado un montón de máquinas Estos dos son amigos míos ¿Lo sabías? Pero bueno ¿Aún no has terminado? Me temo que aún no Tengo que comprobar Los circuitos de iluminación No sé qué habrá sucedido Anda, Shanna ¿Qué haces por aquí? ¿Y quién es tu amigo? ¿Viene a reter a mi hermano? Lo siento mucho Pero va a tener que esperar Porque ahora mismo Está hasta arriba de trabajo Venga hermanito ¡Ya está! Por fin he terminado los preparativos Este es otro glorioso momento En el que la ciencia Alumbra nuestro camino Hacia el futuro El dispositivo de iluminación De la torre Prisma ¡Activación! Muy bonito Muy bonito Ha sido algo verdaderamente mágico No sé cómo decirlo con palabras Otro recuerdo para mi colección Y este lo comparto contigo PQC Je, tal y como esperaba Un resultado óptimo Al fin y al cabo He sido yo quien lo ha construido Y todos mis inventos funcionan a la perfección Ya se ve en el anime de Pokémon Bueno, deja de echarte flores hermanito Que aquí hay alguien que viene a desafiarte Por si no lo sabías La torre Prisma es en realidad El gimnasio de Ciudad Luminalia Ese dispositivo que ha construido Lem Es impresionante, ¿no crees? Hace tiempo me regaló ese cachivache Que en teoría servía para resolver puzzles Pero nunca me ha dado por utilizarlo Por cierto, mucha suerte en el gimnasio Seguro que lo consigues Vamos a ir directos al gimnasio, ¿vale? Directos al gimnasio Tengo los Pokémon curados de vida Y a lo mejor el capítulo de hoy Dura un poco menos Y conforme termine el gimnasio Nos vamos para allá Creo que si resuelvo todas las preguntas bien Puedo no luchar contra nadie antes Y sería lo ideal, ¿vale? Sería lo ideal porque Estoy en la B Estoy en la B De nivel Ah, no Tengo que luchar mínimo contra una persona Anda, mira Es el entrenador de antes Así que por fin has venido a retar al líder del gimnasio, ¿eh? Pues yo soy Cle... Claro, son Clem y Lem Su hermana pequeña Y me encantan los cursos de preguntas Así que prepárate porque empezamos Para comenzar Colócate sobre el chaval 2 a blanca que hay delante de ti Eh, eh, eh No te subas aquí el audio de Reventa la Parra Allá vamos Atención, pregunta ¿Cuál es este Pokémon? Emolga, Pikachu, Dedende O... Era Emolga, Dedende o Pikachu, ¿no? Este era Pikachu Decides por Pikachu, sí Madre mía Estoy... Estoy mal de nivel, ¿eh? No le doy... No le doy KO Ni de broma A Faith O sea, perdón Aluminium Con el Planta Feroz, ¿no? ¡Vamos, Faith, por favor! ¡Eno! ¡No! Si me sale Guayabin, tío Cola Dragón, en serio Estoy en la B Estoy en la B No puede pelear Guayabin Bajo ninguna circunstancia En ningún combate Es de gimnasio Si responde bien No deberías... No deberías tener que luchar, tío Es que me voy a overlevear Me voy a overlevear Que flipas Me voy a overlevear Que flipas Voy a poner a Talia Pero... Es que Talia, en tal que le saquen algo decente Me ha tocado cambiar de Pokémon Estoy fuerísima, tío ¡Atención! ¡Pregunta! No era el más ¿Cuál es este Pokémon? Es un Fletchling, obviamente Venga Sí Venga Por favor, algo que no dé mucha experiencia ¿En serio? Voy a pegar el desarme Y ahora vemos Vuelo Como es más rápido que yo Estoy en la B Le puedo pegar directamente Un Botofuego Que tengo la tabla de fuego Y quitarle el máximo de vida posible Aguántalo bien Talia, bien Pero es que no le quitas nada, tío Madre mía Madre mía, tío Estoy en la B Dani, no caer a la breva De que seas más rápido ¿No? No caer a la breva De que seas más rápido No Aguántalo, por favor ¡Venga! Un Tornado, hostio Daniel 37 también Estoy en la B Estoy en la B Voy a tener que hacerla De ponerme a Guayabin el primero Y no usarlo contra el líder Nada, pero yo ya tengo que curar a los Pokémon Si sé que está bien No hace falta que me lo digáis Porque mínimo hay un piso más Vamos, vamos a curar a los Pokémon Madre mía, tío Qué turbio lo veo Qué turbio lo veo, tío ¡Lo veo súper turbio! Aquí no quería ir Aquí no quería ir Quería ir aquí Venga ¡Venga, vamos! Qué turbio lo veo Qué turbio lo veo Talia Aprende un ataque bueno ya Por favor Es que no aprende ataques, tío Es que Talia no aprende ataques Necesito que tenga Rayo O Trueno O algo Es que ahora mismo es Suseles Es que la voy a tener que quitar Voy a tener que quitar a Talia No hay más No, es que no me queda otra No me queda otra Voy a tener que quitarla Voy a tener que quitar a Talia Y me flipa Me encanta Helioptil Pero Pero Salió Elis Pero eso Que no puedo ¿Hola? Ah, vale Pero está esto abierto Vamos para allá Madre mía Solo veo gente drogándose Venga, vamos para allá, hombre Vamos para allá Que el sufrimiento se apodera de mí hoy Atención Pregunta Voy a poner esa voz mejor Mejor que la de la niña Pero no está hablando la niña ¿Cuál es este Pokémon? No me sé los nombres Sé que es el de agua El mono de agua Pero Pero no se llama mono de agua Creo que es este Pampour, ¿no? Estoy ahora para evitar Estaba por mirarlo, tío Masquerain No vi cómo me bajo ya el masquerain Voy a pagarle un desarme Para quitarle lo que tenga ¿En serio? Chorro de vapor Madre mía Madre mía Lo que me ha quitado Y me quema la primera No veo yo esto nada claro, tío Derribo No voy a quitarme demasiado Punto tóxico de Fate Le envenena Se hace daño de retroceso Aunque ya ves tú Pierde vida por el veneno Y de un bombalodo Lo mato ¡Ráfaga! ¡Bien! Bien Bien Ahí está Fuera Fuera el masquerain Si es que Fate me va a subir También de nivel Pero, madre mía Era Pampour Tenía la intuición De que era ese Que ese se llamaba Así el de agua Pero No estaba nada seguro ¿Otro más? Se me ha notado Desesperación en la voz ¿No? Atención Pregunta Vale ¿Cuál de estos Pokémon Es Bibilion? Espérate Quiero volver a verlo El primero era Butterfree El último era Motim Y el segundo era Bibilion ¿Batterfree? Bibilion O como se llame Y Motim Se llama Motim ¿No? Vale Venga Así que tú crees que sea el segundo ¿No? Si lo creo Lo sé Lo sé Venga Garzón Encarna Me saca Un Flareón Y yo me quité justo Hidrocañón Qué mala Qué mala Hax Pues nada Faith a mitad de vida Venga Venga Ese crítico Buenísimo Y Faith a nivel 37 O sea Que ya Que no haya más pisos Por favor Ya Faith este gimnasio No lo voy a usar Sé que está bien Venga Ya lo sé Si soy un genio ¿Cuál es este Pokémon? Es Chuck Norris Pues nada Chaval Nada Chaval Vamos con todo Solo voy a usar estos dos Pokémon Tío Y como mucho Mamandangus Si veo un counter Muy claro Tío Entonces esos tres Pokémon Me sirve para cargarme A cualquiera Ah Eres tú Permíteme Permíteme Que me presente Una vez más Es Len El líder de gimnasia De Ciudad Lominalia Sí Como lo oyes De Ciudad Lominalia Así que te puedes imaginar Lo fuerte que es mi hermanito Ay pequeña Clem Mira que eres Ya sabes que los combates Son mis Son mis preciados Pokémon Y no yo Es que te dejas llevar Por la emoción Y Jo Sí Ya lo sé Hombre Bueno Pues ahora es cosa vuestra Mostrar lo que es un combate Trepidante Adelante De acuerdo ¿Estás listo aspirante? Vamos a demostrarte Lo que somos capaces Me he hecho daño en el diente He hecho daño en el diente Aquí Aquí he hecho daño en el diente Ah No me lo digo Mi propio diente Me he sacado un miltank Mil tank Pues te voy a hacer La del suipeo Rizo defensa Esa es Esa es Enorme miltank Tú rízate la defensa Riza el rizo Paz mental Venga aquí Los busteos No voy a hacerme La del suipeo De colo El suipeo De colo Ahí, ahí Tú sigue tirándote rizo Defensa Crack Ahora me pega el desenrollar Y es el Es el típico miltank Triple rizo Defensa Cuidado Que esa defensa Te va a salvar Muy bien De mi agua Los dos A más tres De ataque especial Te voy a fulminar La cabeza Bye, bye Rutina Tormenta floral Cuidado Dios lo que me ha quitado Madre mía Tormenta Menos mal que sea un tormenta floral Y no Yo que sé Un mazazo O algo así Aunque bueno Tengo buena defensa No me hubiera pasado mucho Un farfetch Te voy a reventar Ese farfetch Crack Cosquillas Vale Me baja el ataque Cosa que me da igual Y me baja la defensa Cosa que bueno Pues me molesta un poquito Pero no No mucho Golpe crítico Si no fuera crítico Te hubiera tumbado igual Y nos recuperamos Un poquito de vida Con restos Pansear Es el de fuego Si resultará Que me lo seido Pues GG Well player Cambia fuerza Se ha bajado En uno el ataque Pero se ha subido Más tres el ataque especial Así de risas Aún así No necesito estar Bustero para matar Un pansear Colo sube A nivel 38 Y Ha sido un combate Electrizante La inspiración Que necesitaba Hermanito No me lo puedo creer Has perdido A ver Pequeña Clem Que te he dicho siempre De las derrotas No hay por qué avergonzarse Si me ha ganado Un oponente más fuerte Si me ha ganado Un oponente más fuerte Pero bueno Es una cosa ideal para aprender Bueno aquí tienes como muestra La medalla de voltaje Por favor dame una MT Por favor dame 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 una MT De tipo eléctrica Buena Un rayo Carga parábola Aunque sea Algo así Vale pero lo han dicho Muy rápido Super diente Mi super Super cara Vaya super mierda Vaya pedazo De super mierda Bueno chavales Voy a terminar el capítulo Por aquí Que ya voy bastante Bastante mal de tiempo Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego